¿Cómo estás, Joaquín? Contame, ¿qué es lo que estás haciendo en Paraguay? En Paraguay básicamente trabajo en marketing, en publicidad, que siempre fue mi palo desde muy chico. Y bueno, tenía también como un hobby oculto, porque siempre lo hacía en mi familia, que era cocinar. Entonces es como una rama también que voy cada vez sacando un poquito más a flote. ¿Y a dónde te llevo ese hobby? Y ese hobby, mira, me llevó a participar a un programa muy conocido que es Masterchef. Es un programa que se ve en todo el mundo, básicamente. Hasta que vi que estaba en Paraguay y dije, bueno, me anoto acá con una cara de durez, porque yo digo, nunca me voy a animar a hacer esto. Entonces, nada, me animé, me inscribí y bueno, me fue yendo bien. Una cosa llegó a la otra y bueno, gracias a Dios me fue bastante bien. Masterchef es un programa de una competencia, ¿verdad? Es una competencia, sí, es un reality de cocina, un reality de cocina donde participan, en realidad se inscriben más de 5.000 personas. Vas pasando filtros hasta quedar entre los 35, después los 20 y después unos 18 finales que ya son en vivo. O sea, imaginate ya pasar ese filtro de más de 5.000 personas y quedar entre esos 20 ya es muchísimo. Entonces es un logro enorme. Y ahora recibimos, como un participante más, de esta tercera temporada, a Joaquín Alcorta. ¿Y cómo se va desarrollando la competencia? La competencia se va desarrollando lunes tras lunes, pasaron el programa, en donde había ciertos retos que hacer con comida, en vivo, cocinar. O sea, en una hora de tiempo es muy diferente que estar en tu casa cocinando, entonces es como muy diferente ver las cámaras y todo ese tipo de cosas. Yo la fui superando un poquito las cámaras, entonces eso ayudó que por ahí me sintiera más tranquilo y más cómodo, ¿no? Pero vas pasando de diferentes retos y si tus platos gustan al jurado, vas pasando de nivel, digamos. La siguiente persona que sube al balcón es Joaquín. Joaquín y Laura. Contame, ¿cuáles fueron las especialidades? ¿Cómo llegaste? ¿Con qué delicios pudiste convencer al jurado? Y mirá, o sea, son una cantidad de programas, muchísimas, imagínate, son más de 20 chicos y son muchos retos. Entonces, ellos te van poniendo como diferentes retos. Hoy, por ejemplo, cocinamos paella, te dicen, o hoy cocinamos tal cosa. Entonces vos vas haciendo lo que te dicen o creando platos, entonces así vas pasando, digamos, las diferentes dificultades que ellos te van poniendo. Y el mejor plato de este desafío es de Joaquín. ¿Todos los días un plato distinto? Un plato distinto, sí. O plato de autor o directamente algo que ellos te decían hacer. ¿Y cómo vos, con qué te manejaste? Y la verdad que, mirá, a mí me gusta mucho la creatividad. O sea, dentro del diseño, el marketing, siempre fui muy creativo. Entonces, me gustaba crear muchos platos, sabores nuevos y eso como que iba convenciendo siempre el jurado. Entonces, yo iba pasando de nivel, digamos. Iba quedando, iba quedando en cada programa. Obviamente, en algunos me iba mal. Pasaba eliminación, que era una prueba donde si no cocinabas bien esa última vez, ya te ibas. Pero, gracias a Dios, me fue bastante bien. Por haber logrado el mejor plato de la semana anterior, vas a ser el capitán del equipo rojo. ¡A cocinar! ¿De qué manera influyó la cocina argentina? ¿O qué le pusiste a tus platos de la comida nuestra? No, obviamente usaba mucho. Uno, bueno, al ser argentino, al tener raíces extranjeras también, uno dice la pasta o los platos españoles. Entonces, como que yo, en mi casa, tenía como toda esa educación de mi vieja, de cómo se hacía o cómo se cocinaba tal cosa. Entonces, yo iba aprendiendo de eso también. Y siempre le daba un toquecito, ¿no? Argentino a todo. Para hacer unas empanadas o cierto plato de pasta, etc. Entonces, eso le daba como un toque extra también. Bueno, y después de toda esta competencia, día tras día, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste vos dentro de la competencia? El primer cocinero en pasar al duelo final, al mano a mano final, para llevarse el preciado trofeo. Ese cocinero es... ¡Joaquín! ¡Felicitaciones! Gané, gané la competencia. Gané, llegué a la final. Ni yo podía creer. Hasta el día de hoy no la puedo creer. Pero bueno, gané. Y ganar en un país extranjero una competencia así, la verdad que es algo excelente. Porque, imagínate, o sea, más de 5.000 chicos se inscriben. Entonces, decir, de 5.000 para hacer un filtro ya hay que quedar entre los 20, ya es muchísimo. Y llegar a la final y ganar es mucho mejor todavía. Y siendo de Argentina, bueno, obviamente tiene otro gusto también. ¿Cuántos años hace que estás en Paraguay? Y me fui de acá, mira, hace 13 años ya. Hace 13 años. Parece que fue ayer, pero pasó mucho tiempo ya. Ya vamos a hablar de qué recuerdo te traes, Aldan. Y ahora, ¿qué puertas se te abren con esta...? Me imagino que sos famoso. Vas por la calle y la gente en la calle te hablan, te dicen, mirá, este estuvo en Masterchef. Sí, la gente te reconoce por la calle allá. Paraguay es un país donde hay poca gente, no es tanto. Asunción, la capital, todo el mundo se conoce. Entonces, sí, tenés como, ya saben quién sos, la gente te conoce. Pero siempre manteniendo el respeto, yo siempre lo humildo también. Yo sigo saliendo como si nada, al súper, a cualquier lado, sin ningún problema. Pero sí, la gente te reconoce por la calle. Y está lindo, es raro, pero está lindo. ¿Y esto de alguna manera te cambia tu perspectiva laboral? ¿Te abre puertas para poder desarrollar este hobby y pasar de ser hobby a pasarlo a...? Totalmente. Un trabajo... Totalmente, sí. Mirá, siempre yo decía, tengo estos dos caminos. Uno que es el mío, el profesional del marketing, del diseño. Y se abre esta posibilidad de la cocina también. Obviamente, sí, eso me llevó a estudiar directamente. Yo este año ya me recibo como chef profesional. Es un título, una carrera que dura casi cuatro años. Sí, sí. Y obviamente, sí, abre un montón de puertas. Hice tele, hice muchísima tele en vivo. Estuve por muchos canales muy importantes allá. Y siempre hay ofertas. Siempre hay ofertas como de continuar por ese rumbo. Pero el día de mañana sí quiero ponerme algo mío también allá. Algo, este... Trayendo un poco todos esos sabores de estos lados también, ¿no? Bueno, y contame... Saldán, ¿cuánto lo extrañas? Oh, muchísimo. Muchísimo. La verdad que, bueno, regresar y ver... A toda la gente. Yo acá viví muchísima experiencia, esta plaza. Desde chiquito. Tengo miles de recuerdos con mis amigos. Nos juntamos y tenemos miles de anécdotas. Entonces, sí, se extraña un montón. Se extraña un montón la tranquilidad también, ¿no? Que ofrece Saldán, ¿no? Y Córdoba en sí. Te deseamos desde acá, obviamente, todo el éxito. Después nos vas a pasar tus redes sociales. Así que nosotros podemos seguirte. Y, bueno, un cordobés que está haciéndonos quedar muy bien allá en otro país. Un saldanense que se crió acá. Y, bueno, todo el éxito para vos. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Bueno, gracias.